Nació de ti, buscando una canción que nos uniera Y hoy sé que es cruel, brutal, que es al castigo que te doy Sin palabras esta música va a herirte, donde quiera que la escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo, cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si esas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre heridas de una historia Son suplicios, son memorias Fantocherido mi dolor se alzará cada vez que oigas Esta canción nació de ti, buscando entre esperanzas un destino Y hoy sé que es cruel, brutal, que es al castigo que te doy Sin decirlo esta canción dirá tu nombre Sin decirlo con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte y no morir Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si esas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre heridas de una historia Son suplicios, son memorias Fantocherido mi dolor se alzará cada vez que oigas Esta canción